Muchas personas por curiosidad llegan a probar las drogas y no saben las consecuencias que traen ese tipo de drogas, ese tipo de decisiones. En cada historia de vida hay momentos de luz y oscuridad, momentos de caída y redención. Hoy nos adentramos en la historia de Gustavo Escamilla, un joven que tras tocar fondo, encontró una nueva razón para vivir y ayudar a otros a no caer en la misma trampa. Este joven de 21 años de tez blanca y ojos café, con tatuajes que narran su pasado y una melena larga que simboliza su libertad, ha vivido más vidas de las que su edad podría sugerir. Soy una persona valiente que creo en las segundas oportunidades. A veces la curiosidad nos lleva por caminos oscuros, donde el regreso parece imposible. En sí yo empecé esto, probando un cigarrillo con esas amistades en las cuales yo creí que eran buenos amigos. Y de ahí empecé, luego probé la marihuana, luego también probé el pegante, luego también probé las pepas que son las que uno consume, río Tril y todas esas cosas así. Y a sus 14 años su vida se convirtió en una espiral descendente de un ciclo de autodestrucción que parecía no tener fin. Duré mucho tiempo estando así en la calle sin volver a la casa y yo cuando volvía a mi casa yo le decía a mi mamá pues que yo estaba bien, cuando no era cierto, yo estaba mal. Varias veces tocó fondo, pero en particular una le hizo abrir los ojos. Cuando a mí me apuñalean entonces yo empiezo a pensar en ella, en el por qué yo no le hice caso. Yo por qué no le hice caso a mi mamá de no estar esto al lado de ella. Ahora mira la situación que me encuentro, ya ahorita tocando la muerte, o sea, porque nadie me quería auxiliar y era un tema grave. Las oraciones de su madre y su desesperación lo llevaron a buscar a Dios y por primera vez en mucho tiempo vio una luz al final de su oscuridad y decidió buscar un propósito mejor. Mi mamá ora mucho por nosotros y pues las oraciones de ella Dios las escucha. Y yo digo ese fue donde ya ahorita últimamente fue mi cambio más de mentalidad, de no seguir más en la droga, de buscar otras cosas en las cuales yo me siento más contento y orgulloso que es haciendo estas labores. En las calles donde la desesperanza suele reinar, Gustavo con su barbería improvisada no solo corta cabellos, sino que también ofrece un plato de comida y ropa limpia, demostrando que alguien se preocupa por ellos. ¿Por qué no los podemos ayudar si ellos también son personas que también sienten, también tienen su familia y pues sería doloroso, es doloroso cuando a uno lo discriminan por cualquier cosa? El sueño de Gustavo es grande, pero su determinación es aún mayor y anhela tener su propia fundación para ayudar a los habitantes de calle. Para poder estar pendientes, al pendiente de todas esas personas que recogemos, que sienten ya esto, cansancio en ese mundo y ya quieren dejarlo atrás. Que ellos se sientan seguros y se sientan bien en el momento en el que yo los ayudo y los llevo a la fundación y ellos día a día que vayan pasando en esa fundación, ellos vayan sintiendo ese gran cambio que yo quiero y espero que ellos tengan. Hoy en día Gustavo es la muestra de que las segundas oportunidades existen. Él y su motivadora Barbería Ambulante van cortando, estilizando y sobre todo aconsejando a quienes como él encontraron en la calle un hogar. Que nos apoyen en esto, puede ser donando ropa para poderles compartir a todas las personas, con cualquier donación que puedan hacer y nos quieran apoyar, nosotros estamos totalmente agradecidos. Y es que más allá de cortar el cabello, Gustavo busca llevar un mensaje de resocialización para lograr con cada corte un nuevo estilo, pero un nuevo estilo de vida, alejado de las drogas y las malas compañías. De las sombras a la luz, de la esperanza a la fe, Gustavo es un testimonio viviente de que los momentos más oscuros siempre hay un nuevo renacer. ¡Gracias! 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 Gracias.